Hola amigos de CDRAS, hoy os queremos presentar la división de movilidad eléctrica de Grupo Recalbi de la mano de Movelco y Literx Car España. Acompáñanos porque la movilidad eléctrica ya está aquí. Dentro de lo que es la división de electromovilidad, tenemos dos empresas, una que es Littel, que es fabricante de vehículos eléctricos especiales, como el que podéis ver aquí. Empezamos por un modelo Littreform, un modelo lúdico, divertido, más bien de playa, alternativo. Y hoy en día estamos haciendo modelos sobre todo 4x4, modelos de entornos industriales, cinegéticos, parques naturales. Ese nicho de mercado, dentro de la tarta de vehículos eléctricos, que es un nicho de mercado pequeñito, pero donde los grandes constructores, grandes marcas, premium, no van, porque no es suficientemente interesante para ellos, pero sí que lo es para Littel. Podemos presumir que dentro de lo que es España, prácticamente somos los únicos, junto con Renault, que fabricamos vehículos eléctricos. Vamos a pensar, dijimos, oye, quizás habría que aprovechar más esas oportunidades que se nos presentan a nivel comercial con grandes empresas, yo que sé, tipo Inditex y gente así. Y no solamente presentar nuestra gama Littel, sino que a lo mejor podríamos hacer una propuesta más amplia. Y por eso pensamos, bueno, pues vamos a crear una empresa que fue Movelco, lo que es a día de hoy Movelco, que lo que presenta ser es un actor muy importante dentro del sector de automovilidad. Hemos conseguido la confianza de grandes marcas como estas que veis, para la comercialización, tanto en concursos públicos como grandes flotas y demás, siempre dentro del mercado de la electromovilidad. Y también puntos de recarga y demás. Y también puntos de recarga y demás. Este incremento de la demanda. Hasta ahora España estábamos mucho más atrasados en este sentido, más que el norte de Europa, lo cual era mucho más habitual. Pero ya ahora con todas las acciones que determinados ayuntamientos, Madrid, prohibición de acceso a centro y demás, la enmienda central, Barcelona, pues esto ya ha dejado de ser el futuro, ya es un presente. Ya el ciudadano a pie, ya no solamente como decía la administración en la empresa, el ciudadano a pie ya tiene esas necesidades. Nuestro país, como en otras cosas, pues hacemos cosas bien y hacemos otras cosas que no están tan bien. En este sentido, lo que son los programas de ayudas que hay en España, pues no están muy bien desarrollados, porque son bastante tediosos y lentos en este sentido. Entonces, debería haber mucho más esfuerzo y muchas más ayudas para que esto fuera más rápido. Las ayudas son suficientemente importantes, porque de hecho para vehículos en categoría comercial, pues están en ayudas de plan Mobea, pues hasta 4, 5, 1.000 euros, 8.000 euros por vehículo, lo cual posiciona un precio muy competitivo, ya casi incluso por debajo del vehículo de gasolina. Pero claro, solamente duran dos o tres meses máximo. Espero que puedan realizarse acciones de promoción de vehículo y puntos de recarga más heterogéneas y más largas en el tiempo, con una longevidad que sea más estable al fin y al cabo, que no confunda al ciudadano. Gracias.